El placer superior, regalitos para el público presente, venga de ahí Osequiel de superior y de azul ancla para todos ustedes La comia nace en Colombia, de Cuba no se cae tan sol De todo esto es bien sabido, que es la chucha que pera cruz noció Merenja es dominicano, el rockerrol es caballón Y el ritmo de ti chuchaca, siempre ha encantado a mi nación Chunchaca, chunchaca, chunchaca Chunchaca, chunchaca, chunchaca Chunchaca, chunchaca, chunchaca ¡Ay, qué rica emoción! Chunchaca, chunchaca, chunchaca Chunchaca, chunchaca, chunchaca ¡Qué ritmo sabroso! Tropical, Karay El tango de la Argentina, la voz afloma del Brasil Merenja es de Puerto Rico y la chunchaca de mi nación Si quieres bailar sabrosito, una chucha con chunchaco Si quieres bailarla apretadito, y si no puedes también déjalo Chunchaca, chunchaca, chunchunchaca Chunchaca, chunchaca, chunchaca Chunchaca, chunchaco, chunchaca ¡Qué ritmo sabroso! Chunchaca, chunchaca, chunchunchaca Chunchaca, 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 chunchunchaca ¡Qué ritmo sabroso! Mami ¡Qué ritmo sabrosito, mami! Tropical, Karay Este es el Tropical, Karay ¡Otra vez! Chunchaca, 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 chunchaca Chunchaca, chunchaca, chunchunchaca ¡Qué ritmo sabroso! Chunchaca, chunchaca, chunchunchaca Chunchaca, chunchunchaca Chunchaca, chunchunchaca ¡Ay! ¡Qué rica emoción! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Viene, Montserrat! ¡Ahí nomás! ¿Quieren que baile Charito? ¡Venganse Charito! ¡Así se divierte la gente! ¡Qué rico sabroso! Igual en Yucatán.